Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas en esta noche de viernes. Vamos a ver en esta noche de viernes que nos tienen las cartas del tarot para todos y para todas ustedes en esta noche de hoy. Viernes de noviembre, viernes 15 de noviembre de 2024. Vamos a ver que nos tienen por decir las cartas, vamos a ver que nos tienen por decir las cartas del tarot para la colectiva. Vamos a ver lectura colectiva, cartas del tarot para la lectura colectiva. Cartas del tarot para la lectura colectiva en esta noche de viernes 15 de 2024. Lectura para la colectiva. Vamos a ver. Vamos a ver. 15 de noviembre de 2024. Viernes 15 de noviembre de 2024. Lectura para la colectiva. Viernes 15 de noviembre de 2024. Viernes 15 de noviembre de 2024. Viernes 15 de noviembre del año 2024. Viernes 15 de noviembre del año 2024. Viernes 15 de noviembre del año 2024 para la colectiva. Viernes 15 de noviembre del año 2024 para la colectiva. Viernes 15 de noviembre del año 2024. Vamos a ver lectura para la colectiva en este viernes 15 de noviembre. Lectura para la colectiva en este viernes 15 de noviembre. Viernes 15 de noviembre del año 2024. Vamos a ver lectura para la colectiva en este viernes 15 de noviembre del año 2024. Vamos a ver lectura para la colectiva en este viernes 15 de noviembre del año 2024. ustedes en esta colectiva en el día de hoy, viernes. Vamos a ver lo que nos tienen que decir las cartas del tarot. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos tienen que decir las cartas del tarot. Hay un movimiento de tu parte. Hay algo nuevo que va a entrar a tu vida. Hay una... Ahora mismo en tu vida se manifiesta un nuevo escenario, un cambio. Como que tú te has aburrido de lo mismo, de lo mismo, repetir historias, repetir escasez, repetir como pobreza también. También me estás diciendo mucho de que tú te sientes que te han impuesto vivir como en una pobreza y en una soledad que te ha hecho sentir un poco pobre también. Tienes aquí muchas cuestiones bien claras con respecto a lo que son los aspectos de la economía, el plano económico. Aquí hay buenos indicios para ti. La carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que va a haber movimiento con este escasez. Con un dinero que no ha estado abundante. Hay un dinero en tu vida, en tu hogar, en tu familia que no ha sido abundante como en el pasado. Yo veo que aquí va a haber movimiento. En estos momentos hay muchas cosas que no las puedes percibir con claridad. De que esto vaya a ocurrir a favor tuyo. El 7 de basto nos está diciendo aquí, invertido, de que tú ahora mismo no tienes como claro la técnica de avanzar ante los obstáculos. Como que no hay una técnica clara de cómo avanzar ante los obstáculos que te imponen, los obstáculos que te ponen. Aquí tenemos lo que es el 10 de espada. El 10 de espada nos dice que te puedes haber estado sintiendo un poquito como exhausta, exhausto de una gran lucha con situaciones con los enemigos. Los enemigos diciéndote como lo que tú tienes o no que hacer, mal metiéndose en tu vida. Ahora mismo, ahora mismo tú no tienes como la certeza, la claridad de cómo defenderte. Te sientes un poquito como si tú estuvieras con una atadura. Es un poco una especie de atadura mental que hay aquí. Aquí estamos teniendo lo que es el 6 de oro. El 6 de oro nos está diciendo que aquí tú te acumulas muchas preocupaciones. Te has estado acumulando preocupaciones con respecto a los demás. Tú puedes haberte estado sintiendo colectiva como que le fallaste, como que le fallaste, que has podido sentir como que le fallaste a tu familia, quizás con protegerle. Porque yo veo que tú te cansaste como de aguantar, de una resistencia, porque esta carta es la carta de la resistencia. Está abierto aquí, está invertido. Esta es la carta de la resistencia. La carta de la resistencia, como yo te dije, junto con el 10, junto con el 10 de espada, no está diciendo colectiva claramente. Tú, al sentirte que no estás como sin resistencia, yo veo que tus defensas mentales, tus defensas antidepresión, de autoestima alta, yo veo que esas defensas no están ahí. Esas defensas no están ahí. Esas defensas no están, no han estado haciendo su función. Entonces te veo con el 6 de oro, y el 6 de oro nos dice claramente que quizás te estás sintiendo como impulsado por obligación a cumplir aquí, con personas que tú no tienes que cumplir. Aquí tienes la carta invertida del ermitaño. Esta carta nos está diciendo que en estos momentos no estás tomando tanto las cuestiones en solitario. Como no estás quedándote como con la culpa y en solitario a la vez. Estás fluyendo con tu responsabilidad. Estás fluyendo con lo que te han pedido. Estás fluyendo con lo que te han pedido a ti, tus familiares aquí. Y personas, personas, personas que a ti, personas que te rodean a ti. Veo para muchos como un horario puede haber una agenda también un poquito apretada, una agenda difícil. Hay una agenda difícil. Que te le están poniendo, han hecho muchos cambios en tu agenda. Estos son personas que quieren tener el dominio de tu vida en estos momentos. Veo aquí familia, pero sobre todo en el trabajo. Para muchos de ustedes, para algunos de ustedes también en la familia que te están creando situaciones fuertes, pesadas. Por la cual en estos momentos tú tienes una estrategia de no defenderte, de no resistir, no hacer resistencia. Porque aquí tienes el ermitaño, como te dije. No te veo encerrado en ti mismo, en ti misma. Pero sí hay mucha carga, hay mucha pesadilla. No te veo tomando tantos riesgos en estos momentos. Porque tomar riesgo sería hacer las cosas para ser tú más independiente. Ahora mismo te veo ahí, aguantado, aguantada y acomodándote a lo mal que se vive en esa situación que tú has estado viviendo. Te estás sacando costumbre. Hay muchas trampas aquí, hay mucho manejo de tu familia a manipularte, de tu familia a controlarte económicamente. Hay muchos pretextos para que tú no descanse, no pares de trabajar. Las cartas me están diciendo también una parte que dicen aquí claramente. La suerte está contigo porque a ti te han estado engañando, te han estado metiendo presión, asustándote con que no hay el dinero suficiente, con que no hay estabilidad económica suficiente, con que una cuenta de banco se cerró, que un ahorro en el banco nos rinde. La carta de los enamorados es invertido. Tienes aquí. En el plano amoroso, hay un hombre muy estratega, muy manipulador. Siempre hecha en la vida tuya. Este hombre, veo claramente, puede ser claramente el padre de la persona que tú amas, que tú quieres. Un hombre muy manipulador, es un hombre pesimista. Tienes aquí el do de copas invertido. Y la reina de oros. Cuidado porque aquí quieren, quieren tergiversar información. Quieren dañar tu vínculo, malmetiendo palabras malas, palabras sucias. Personas que no desean el bien para ti, junto con esta persona. Veo mucho lo que es la madre, o también puede ser una persona que le quiere como madre a tu persona especial, a tu ser amado. Que es una persona que le ha sacado provecho económico, a tu persona especial. Le ha hecho promesas, le hace cuentos, le hace historias. Bueno, esta mujer le hace muchos planes para que la vida de tu persona especial sea infeliz, sea solamente al lado de ella. Le tiene como si fuera un niño, una niña, dormido, dormida, colectiva. Pero veo claramente aquí la figura materna, o puede ser, si no tiene madre, puede ser también una figura de una tía, o puede ser una amiga de la familia que ha actuado como el rol de madre de esta persona especial tuya. El 3 de oro dice aquí claramente, hay planes en lo oculto. Quieren darle a tu persona especial, esta persona, esta mujer, alguna pócima, algo de comer, algo de beber, para que tu persona esté como enfermo o enferma, para que tu persona no pueda avanzar en superarse en su vida, ser independiente, sentirse en plenitud. Aquí no lo dice el 2, el 2 de oro no lo dice, la plenitud, empoderamiento espiritual, también empoderamiento energético. Esta persona, esta mujer no quiere que tu personita especial comparta con nadie, mucho menos contigo. Aquí lo dice, aquí lo dice, ahí lo dice claramente. Viene para ti, colectiva, con tu pareja, momentos agradables, momentos en el cual tú te vas a empoderar con la ayuda de una suma sacerdotisa, buena consejera. Algunos, pocos de ustedes pueden ser una bruja, para la gran mayoría puede ser una persona mayor, una amistad no muy cercana, sino una amistad que a veces tú le hablas, a veces tú le visitas. Yo veo que esta persona de verdad te quiere guiar con respeto a tu relación. En general, en el amor viene aquí apoyo para ti, que ya es tiempo de que tú seas feliz, de que te dejen en paz con tu persona especial. Hay personas que van a salir frente, en apoyo, en ayuda tuya, colectiva, para hacerte sentir seguro o segura de que las cosas van a salir para bien al fin en el plano del amor. Yo veo que esta suma sacerdotisa, que va a estar aconsejándote, es una persona que te va a enseñar una estrategia para tú esquivar lo que son los dardos de palabras que te lancen los enemigos, para incitarte, para que tú te desesperes y tú botes chispas, te pongas con rabia, que tú pongas un pie en falso y que tu pareja se desencante, tu pareja te tome miedo a tu actitud. Quieren un poco como ridiculizarte con tu pareja, pero esta señora con su buen consejo te va a hablar, te va a decir, usa esta técnica, manéjate de esta manera cuando intenten hacer que tú y tu pareja caigan como en un torbellino de emociones negativas. Veo que quieren evitar que tú te sientas en paz, que ustedes en pareja se sientan con la protección, con una luz. Veo que vas a seguir muy empoderado, colectiva, muy empoderada con la situación de lo que es tu economía dentro de tu pareja. Tú eres una persona que le vas a estar inspirando mucho a tu pareja. Hay unos planes que en estos días tú vas a estar organizando. Veo una inversión muy buena, te veo en un buen equilibrio que viene para esta semana. Los que están en pareja llegan muy buena noticia. Tú, un poco con la ayuda de Dios, produces esos milagros esperados. Veo tu pareja sorprendiéndose contigo. Durante la noche de hoy puede haber mucha magia, mucha química. Un renacer de las chispas emocionales entre tú y tu pareja. Yo veo que la oscuridad, por la envidia, las ataduras de la magia negra, la vida sentimental de todo el colectivo, sobre todo de los solteros. Yo veo que ha sido una oscuridad muy impuesta con ataduras de magia negra, con oscuridad, que tú sientas miedo con respecto al amor, que tú sientas con respecto al amor colectiva, que no hay respuesta para ti, que no hay luz. Eso es lo que te están irradiando. Te están irradiando mucho la energía de este ser que está aquí atrás, este ser encapuchado. Hay un ser encapuchado, de negro, ahí en la parte de atrás. Esa energía es una energía de vigilancia, una energía demoníaca. Es una energía que la quieren imponer, que se quede de por vida en tu vida, principalmente en tu vida sentimental y principalmente para todo lo del colectivo que son solteros y solteras. Hay mucha envidia porque algunos de ustedes nacieron con una luz, con un destino luminoso, con su destino marcado en las estrellas. Muchas veces tus proyectos, tus planes, grandes proyectos, grandes planes con personas importantísimas, se han echado a la borda, se han caído a la mar, han caído en la nada por esta oscuridad, por esto que está aquí. Tu vida ha sido vigilada, monitoreada, por las entidades oscuras, me pueden decir también por un sector oculto dentro de la sociedad también. Pero tú tienes la carta del mago al lado de la estrella. Tú vas a resurgir como el ave fénix. Hubo un poder que te quería quitar la oscuridad, que te quería quitar a alguna persona dentro de una sociedad oscura. Ustedes saben a quiénes me puedo referir. Vas a recuperarlo de nuevo, el poder con el que algunos pocos de ustedes nacieron, un poder místico espiritual, una seguridad, una proyección de luz. Muchas veces colectivas te sientes que tus baterías de luz, de hacerte sentir tus manifestaciones en tu entorno, ya no es como cuando tú eras adolescente, no es cuando tú estabas en tus veintitantos años. El ocho de oro aquí nos lo dice claramente. Mucha inversión, mucho dinero con magia negra que han hecho personas. Personas de una institución, personas de un grupo, te han encasillado la energía tuya. La han encasillado con magia negra, tu energía de dinero. Quizá te encasillaron un dinero y le pusieron un trabajo de magia negra, puedo decir aquí claramente. Para ti resurge con mucho empoderamiento solteros y solteras de la colectiva. Tienes la energía de rey de copa. Hay una persona que vuelve a tu vida, pero es una persona que de lejos te irradia todas sus emociones y tú la percibes. Muchas veces ustedes han podido estar soñando pesadillas con esta persona porque esta persona te domina mucho en estos momentos cuando te irradia sus emociones. Tú puedes ser que no pienses en esta persona, pero esta persona que se alejó vuelve a tu vida, pero está volviendo a tu vida de manera emocional, mental y psíquicamente. por eso veo un poquito de algunas depresiones aquí. Cuida mucho tu salud con respecto a este tema porque puedes darle mucha mente a los sueños, a los pensamientos recurrentes con esta persona que estuvo en tu vida. Eso te puede estar enfermando. veo mucho a alguno de ustedes que se le baja la presión. El estrés, la depresión también va a ser el factor que va a alimentar que no tenga fuerzas. yo veo que tú te vas a querer a dejar para siempre de lo que sucedió con esta persona. Lo que está soltero. Lo que está soltero no veo tan enfocado en el amor en sí. Yo lo veo a ustedes incluso haciendo planes para mudarse de lugar, para hacer algunos viajes y transmutar energías para tomar riesgos en la vida, para crecer. Mirá, si te vas a sentir la espalda, que va a ser No veo que tú en la vida. No veo que tú y te vas a sentir te vas a sentir de lugar a sí y te vas a sentir en la vida. Claramente, a tu vida va a llegar un buen cambio. A tu vida va a llegar un buen cambio en las emociones. Hay un nuevo principio aquí. Veo que a tu vida va a llegar una persona de elemento fuego. Y va a ser una persona, va a ser una persona colectiva que de verdad va a compartir sus emociones contigo. Tanto tú como esta persona vienen de una infidelidad, vienen de una historia parecida en el amor. Van a tener mucha afinidad. La energía de Reina de Basto va a estar muy contigo y con esa persona. Esa persona te va a irradiar, va a influir en tu manera de pensar. Y mayormente, la gran mayoría de ustedes le van a conocer en un viaje o en una visita a conocidos que tú tienes en otro país o en otro pueblo. Tienen muchas sorpresas para los solteros de la colectiva. Yo veo que el pasado, lo que pasó con una persona, tú lo vas a tramutar. Esta persona sí tiene sentimientos fuertes por ti, la persona del pasado es que te va a buscar. Pero va a ser muy tarde porque tú no te vas a sentir para nada en los ánimos. Tú incluso le vas a decir, tú me haces sentir mal, tú me das náusea incluso. Tú puede ser que tú le digas. Bueno, colectiva, público querido, suscriptores, bendiciones. Miles de bendiciones que Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Celestial le bendiga. 70 veces siente todo el bien que me desean a mí en bendiciones que ustedes me dejan en los comentarios. Gracias a mi público querido. Gracias principalmente a Rosa Mística, que se me había olvidado mencionarlo porque se me olvidaba el nombre. Rosa Mística, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su comentario. Ahí yo estoy porque yo consulto por el WhatsApp los que quieren consultarse conmigo, así que me pueden contactar por el WhatsApp. En sección Comunidad pueden encontrar el número de teléfono de contacto para el WhatsApp. Entonces, también a Miguel Valdés, a la señora Mónica, también miles de bendiciones, de verdad. Un gran abrazo de luz y un beso también de luz, un beso de agradecimiento, mucha bendición de paz. Esté con todos mis suscriptores, todos los que están en este canal y están ayudando a crecer este canal. Los que me apoyan, los que me aprecian, los que me admiran. En el nombre de Dios Padre, su sagrada voluntad. Y el Maestro Jesús y el Arcángel San Miguel, lo mejor para todos y para todas ustedes. Muchas gracias y bendiciones. Chao.